¡En entra! ¡Team Red! ¡Team Red! ¡Team Red! ¡Team Red! ¡Todo el tiempo! ¡Ahora! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Ahora! ¡Todo el tiempo! ¡Todo el tiempo! ¡Red! ¡Red! ¡A ver! ¡Ya está! ¡Listo! ¡Listo! ¡Hey gente! ¿Cómo están el día de hoy? Espero que estén súper bien. Aquí estamos como siempre con el señor Zeldú Con el señor White Thunder Con el señor David Saluda David, Daygamer, saluda campeón ¡Hala loco, ¿cómo andas? ¡Ya empezó! ¡Ya empezó! ¡Ah! ¡Empezó! 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 ¡Esperen, esperen! Falta el invitado especial Ven por acá campeón, saluda, saluda ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Aquí, aquí, saluda ¡Cuérdate quieto! ¡Aquí estoy! Hola, señores, muchas... Hola, compadre, saluda, chico, saluda Como se muera ¡Hola! ¡Hola! Ahí tenemos al señor Bardo Que nos acompaña el día de hoy en este video tan invencial Ingeniero, tengo algo para ti Mira, lo traje especialmente Del desierto, una arena Ahí tiene La guardaré con toda mi alma y la cuidaré, señores Me parece, tienes que criarla De una buena forma, porque las arenas Tienen que crecer Te llamarás arenita y vivirás acá Esperen, pongo arenita ¡Hay un cofre ahí arriba! ¡Vamos! ¡Cofre! 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 ¡No! No, la cuidaré con toda mi alma Señores, ¿dónde están? Vengan, nos llevamos... ¡Cofre! ¡What the fuck! ¡Cofre! 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 ¡Cógelo, cógelo, cógelo! Mientras tanto... ¡Vale! Esperen, hay fuego ¡Tengo un chanchito! ¡¿Qué pasó?! ¡What the fuck! ¡What the fuck! ¿Qué, qué coño? ¡Hay TNT! Esperen, hay TNT abajo Cuidado, cuidado Cuidado ¡Ve a dar un trampa! ¡No! ¡Corran! 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 Yo no fui ¡Lo juro! ¡Lo juro! ¡What the fuck! Están jodiendo la piedra que hay ¡Me cago en la puta! ¡Ese tipo tiene TNT! ¿Y de dónde la sacó? No, era una trampa ¿Era una trampa? ¡Ah! 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 ¡Por Dios! Bueno, señores Yo... No, pero ven con el frío Y la dejaron vacío Ok, yo mientras tanto sacaré madera Porque la madera... ¡Pero también! ¡Déjame tranquilo! ¿Hasta cuándo? Hasta que... Hasta que te mueras No va a dejar de ser así Tú y tú y tú, David, familia Dios mío, por Dios, David En serio, me han quitado la puta mierda de mi saca Lo siento, no lo puedo evitar Es una enfermedad Es una enfermedad ¡No te copies de mis dichos! A mí es el que me dan las enfermedades Ahí hay aquí un tío que es tonto No para de pisar todo el tenetel ¡Bardock, te tengo un regalo! ¡Mírame! ¿Qué tienes? ¡Te tengo un regalito! ¡Mira! ¡¿Qué tienes?! ¡Mira! ¡Mírame, coño! ¿Dónde? ¿Dónde? Aquí, aquí, ahí... El dinosaurio... ¡Mira, te regalo! ¡No! Ahí está, mira, te la regalo Es una flor rojecita ¡Ay! ¡Ay! ¡Me caí! ¿Dónde? ¿Cogerme aquí en la flor? ¡No me la puedo coger la flor! ¡Coño! Mira, mira, te doy una para ti Mira, es que es mi flor ¿No te parece un poco de... No, vela, eso? Dale, dame la flor ¡Qué momento más hermoso! ¡Mesa de castigo! ¡No! ¡No! ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¡Mi flor! ¡David se robó mi flor! ¡No! No te preocupes ¡No! ¡Ay, en serio! ¡Nadia! Toma, una flor ¡Yo voy a... ¡Esa flor es mía! ¡No, con una flor robada! ¡Esa flor era mía! Bueno, todavía tengo a Santi ¡Bardo, pardo! Tengo a Santi la arena Y what the fuck Con la música de Minecraft Voy a bajarle Tengo a Santi la arena todavía Música de Minecraft Minecraft ¡Nos minutos! Vamos a picar piedra Todavía hay tiempo Todavía hay tiempo Mucho tiempo Que por supuesto No va a servir para nada Cuando esto empiece Porque vamos a morir Todo en un segundo No, no, no Está claro Vengan, vengan ¿Tenéis piedra? No, me regalan Celdu, busca mucha piedra Gracias Celdu, listo Celdu regalan Estoy hecho Estoy hecho para esto Sí, tú naciste para eso Eeeeh... Ingeniero Está por aquí Dime, Tiago Te suena más lindo, Tiago ¡Eh, ingeniero, Steve! Hola Dime, Tiaguita Tengo un invento ¡What the fuck! Venga, pero ¿qué carajos con este tipo? Por Dios Mira el que está delante tuyo, Nico What the fuck con este hombre El que está allá al frente El que tiene nombre extraño ¡Hola, hola, hola, hola! Dice como hola, hola Yo no sé Yo no sé si tiene nombre extraño Y, y, ¿qué hago? Te voy a robar a ti Yo no sé que toquemos ¿Qué hago? ¿Qué hago? Métase todos acá Todos acá Todos acá Todos acá Que yo no... ¡Poño! Acabónme, pero ¿qué haces? ¡Cuidado, cuidado! ¿Qué coño estáis haciendo, tío? Bueno, me dejan picar, gracias ¿Pero qué hacéis todos ahí violando? ¿Pero por qué un viola hay? ¿Pero por qué? Diego Mamá Chucky me habla ¿Cómo que Diego? ¿Qué Diego? No encuentro nada Mierda David Señores, así es como de ahora en adelante ¿Qué pasa, Gonzalo? De ahora en adelante ya Vaya locura ¡Vaya locura, chaval! Dios mío, ¿cómo le cambian el nombre a todos? Totalmente O sea, me llegaron a decir Daniel, pero Diego Diego O sea, ¿hasta dónde hemos llegado, por Dios? Vengan Que seguimos Yo no me he enterado de nada ¿Cuál es el chiste? Mira, mira, mira Mira, ha crecido Sandy la arena Que me dijo Diego Mira, mira, mira Mira, Bardo Creció Sandy la arena Como el deler de hielo Mantiene conmigo para todos lados ¡Ojo con Sandy la arena! El que toque a Sandy la arena Se las ve conmigo Me la dejan ahí quieta Anda la mierda Anda la mierda ¿Qué troncojones? ¿Ustedes se quedaron quietos? Yo estoy grafiando Me quedé Me quedé encerrado Gracias al horno que colocaron ahí ¡Qué asco! ¡Deja mi horno! ¡Es mi horno hermoso! Ok ¿Pero quién me robó? ¡Ay! David Siempre que se te roben las cosas Ya, pero por favor Pueden detener Su robo indiscriminado ¡Es David! ¡Es David! ¡Es David! ¡Es David! ¡No es cierto! ¡Es verdad! ¡Robo indiscriminado! ¡David eres un ladrón! ¡Deja de robar objetos! ¡David es ladrón! ¡Pero ya! ¡No hay que... ¡No robes! ¡Yo no fui! ¡Venga! ¡No hay que... ¡No robes! ¡Es en serio! ¡No, no! ¡Venga! ¡No hay forma de robarnos ese oro que está ahí en las paredes! ¡Pero que no! ¡Que no seas gitano! ¡Te veo! ¡Soy un gitano! ¡Sí soy gitano! ¡No! ¡Y no robaron oros, tío! ¡No robaron oros! ¡Yo soy Kani! ¡Mira que...! ¡Deja de romper mi... ¡Mi horno! ¡Es David! ¡David es un desgraciado! ¡Eh! ¡Tiago! 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 ¡Me llevo mi horno! ¡No! ¡Te llamo Ingenio Crafter! ¡Eres... eres pirata! ¡Cómprate Minecraft! ¡Grabalo! ¡Grabalo! ¡Tiago! ¡A tarde! ¡Es tarde! ¡Esperate! ¡Estoy haciendo algo! ¡Tarde! ¡Tarde! ¿Qué pasó? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Estaba a punto de romper el horno con la mano ¿Sabías que eso lo destruye? ¡A muñones! ¡No! ¡Con el muñón no! Bueno, señores... ¡Déjenme...! ¡No encuentro hierro! Es que yo quiero hacer un hoyo y hay que romper esto con mi mano ¡Yo lo rompo con mi mano! ¡Quiero hacer un hoyo y lo quiero romper con mi mano! ¡Ey! ¡A ver, Bardock! ¡No tienes la skin de Chuck Norris! ¡Así que no eres Chuck Norris! Simplemente eres Bardock y Bardock no rompe a muñones No eres nada ¡Yo puedo romper a dos millones! ¡Qué partida de mierda! ¡Qué asco de mapa! ¡Cómo lo odio! ¡Qué asco de mapa! ¡No hay nada! ¡Tengo un fucking pico de piedra! ¡No hay nada, maldición! ¡Los picos! ¡Es lo mejor de unidos! ¿Querés un pico, Bardock? ¡Ven! 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 ¡Démosle el piquito a los dos! ¡Démosle el piquito a los dos! ¡Querés un pico, Bardock! ¡No, no! ¡Yo le doy el pico! ¡Yo le doy el pico, maldición! ¡Ven! ¡Démosle el pico a los dos! ¡No! ¡Era mío! ¡Salgan de aquí! ¡Toma tu pico! ¡Déjenme! ¡Oh, Dios mío! ¡Qué jodido descontrol, colega! ¡Ah! ¡Déjenme trabajar! ¡Tengo una familia! ¡Y se fue la luz! ¡No! ¡No me robes la... ¡Ah! ¡Fue Tiago! ¡Es David! ¡Yo no tengo una... ¡Vos tenés la antorcha! ¡Ay, sí! ¡Yo tengo una antorcha! ¡Hasta cuándo! ¡Hasta cuándo con el abuso antorchil! ¡Oh! ¡Ay! ¡Señores! ¡Oh! 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 ¡Estamos encerrados! ¡No! ¡Ya! 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 ¡Empezaron! ¡Coño! ¡Venga! ¿Quién fue? ¡Amigo! ¡Venga! ¡Nos dejaron encerrados! ¡Una cueva! ¡Una jodida cueva! ¡Nos dejaron encerrados! ¿Quién es un cerdito? ¡Yo! ¡Ew! ¿Quién te ha puesto? ¡Es Baby el cerdo! ¡Saca! ¡Saca de ahí! ¡Ven! ¡Sácanos de acá! ¡Quiero una antorcha! ¡Es un luz! ¡Luz! ¡Luz! Vamos a ver el nacimiento de Baby el cerdo acá afuera Vamos a ver a Baby el cerdo Bueno, de pronto Bardock no sabe quién es Baby el cerdo Es un cerdo de mi canal que muere mucho ¡Ojo! ¡Ojo con Sandy! Bardock, no toques a Sandy ¿Quién es Sandy? ¿Cómo que quién es Sandy? ¡Tú me la regalaste! Cuando era una pequeña arenita Mírala ya como es de grande Ahora es más grande Ha crecido ¡Me cago en el que está rompiendo el piso! ¿Pero quién está rompiendo todo? El maldito Kirby White Thunder Nacho desgraciado Me llevo arenita de acá Me la van a terminar domiéndole Vamos, arenita Ven, arenita Voy a dejarte en un lugar seguro Donde no te pase nada Baja, Dios mío Mira, Tiago, Tiago ¿Dónde estás? ¡Oh, qué! ¿Qué, qué, aquí? ¿Por qué hay un hoyo aquí? ¡Es Baby el cerdo! ¡Mándalo! 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 ¡Dos! Momento épico, por Dios ¡Oh, es Baby! ¡No! ¡Bam! ¡A palita, a palita! Lo mataron ¿Dónde está llevando todo el mierda? Bueno, encontré Garbón Bueno, malo Toma, hijo de puta Toma Amarrado ¡Mierda! Desgraciados amarrados Señores Coño What the fuck Recuerden que en la descripción abajo Queda el video de cada uno de ellos Que también subimos de esto Queda el video de Bardo El video de Nacho El video de David Y el video de Zeldú Para que también los vean Y se pasen Para que vean ¡Sal de mi cueva! Yo diría que los subamos todos a la vez ¡Sal de mi cueva! No, eso no Suban todos a la vez ¡Eso es una orgía! Venga, ¿dónde están todos? Un asco Los estoy buscando Piltrafas What the fuck ¿Qué fue eso? ¿Qué incursión es? Solo escucho TNTs explotar No entiendo Pero es que nos tocó con Fucking shit Vean, el equipo amarillo Ya solo quedan dos personas Vaya, no me lo esperaba Bueno, eh Voy a dejar a Sandy y la arena acá Volveré después de Sandy y la arena ¡No! ¡No! ¡Sandy! ¡David! ¿Sandy, la chica de la vagina en el enosa? ¡Sí! ¡La mató, David! ¡La mató! Una pregunta desde el respete, desde la duda David, dame a Sandy ¿Por qué, coño, estáis haciendo deliciosa por ahí? ¡No, tío! Se tiene que venir el jodido Nacho por aquí Coño, David, dame a Sandy ¡Eso es mío! David, alejate Aleja a Sandy Aleja a Sandy De la lava Aleja a Sandy ¿Qué pasa? David, quita a Sandy De la lava ¿Qué pasa? Alguien se acaba de morir en la lava David No te quiero decir nada Pero si llego a ver que Sandy Desapareció de tus manos Y cuando él va Tú serás el responsable de la muerte Y no te perdonaré por el resto de la eternidad ¡No! 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 Casi me muero No, la culpa de David David, ¿dónde está Sandy? Me estuviste a punto de matar, Nacho ¿Sabes lo que significa eso? Bardo que ha hablado Bardo que ha hablado Y, bardo Si muere Sandy Ah, no, David Toda tiene a Sandy en la mano ¿Qué hago? Mira, ¿ves? Sí ¿Ves? Bardo Va a matar a Sandy ¡Va a matar a Sandy! ¡Va a matar a Sandy! Coño, va a matarla No, no, David, no David, matas a Sandy No lo hagas, David No lo hagas, por favor No, David No, no Piensa, lo hago yo Piensa en todos los hijos Piensa en los hijos Mira, mira, mira Ves a Sandy Ya te va a por culo ¡No! ¡Mataron a Sandy! ¡No! Lo tiró de una Lo tiró Lo tiró No tuvo No tuvo No La haces Ya tengo a Sandy Ah, no Ah, mató a la prima de Sandy Es que ¡No! O quizás yo sí que lo tengo No, ese es ¡Ah! Dejen de torturarme Por Dios Señores Sandy ha muerto En honor a Sandy Regalaremos esta flor ¡Oh, qué triste! ¡Qué poder con las flores, tío! ¿Qué crees con las putas flores? Mataron a Sandy la arenosa Sandy la arenosa ¡Arenosa! Es que ¡Es que los cojones! ¡Oh, por Dios! ¡Ay, carbón! ¿Por qué me seguís? Dejad de seguirme ¡Ah, soy un fanboy! Te seguiré hasta el fin del mundo, maldición ¿Encontraste hierro en este mapa de mierda? No, no, no Yo encontré uno y me lo robaron ¡Ay, sí! ¡Yo sí encontré! ¡Encontré hierro! ¡Encontré hierro! Tengo para una espada ¿Quién es el más lanzado acá? ¿El más OP? ¿Dónde está el hornito? Yo, yo soy la más lanzada ¿La más lanzada? Sí ¡Regálame un peta! ¡Encontré hierro! ¡Wow! Bueno, vengan, reunamos hierro Y por lo menos hagamos ¡Más hierro! Hagamos espadas ¡Más hierro! Hagamos espadas para todos, por Dios ¡Wow! ¡Hierro! Vengan, ¿dónde coños están ustedes? Estoy dando vueltas en círculo Decimos ¡Venga, que te lleno de hierro! Ah, ya los vi, ya los vi ¡Wow! ¡Wow! ¡Hierro! Uy, es que por acá va mamá No quise decir que no hay hierro No hay nada Vengan Por acá es muy peligroso, ¿saben? Ahí sí, ya No es peligroso No mientas No hay nada de peligroso en este mundo ¡Hola, Bardock! ¿Ya cogiste el hierro? ¡No me vengan a robarme! ¡El hierro! ¡Sal de aquí! Tranquilo, tranquilo Mira, te tengo un regalito Mira ¿Sandy? No, Sandy está muerta La mató David David mató a Sandy No, fue... Fue Nacho Mira, mira, tengo otro regalito Mentira, fue este ¡Más que la mierda de la lava! Vaya, mantengamos nuestro secreto tú y yo, Bardock Me parece ¿Qué coño? Déjalo ahí Ok ¿Por qué coño? Yo también voy a dejar esto ahí Quedémonos acá encerraditos Perfecto ¿Hay más hierro? ¿Encontraste más hierro? Si sientes que te respiran por el cuello, no te preocupes Ok, dejaré que me respires por el cuello A cambio de... Una cuantiosa suma de dinero ¿Te parece? Dale, sigamos... Sigamos buscando hierro ¿Vale? ¡Fanboty! Es que fanboy Es que... Ah... 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 Huele a Bardock ¿Querda? ¿Dónde estás? Amigo, me estás asustando Por favor Ven, ven, Nico, Nico, ven, ven Mira, mira, mira No No, vale Tengo dulces, tengo dulces No, mira, ven, ven acá Vaya a pedobear Vaya a pedobear Está hecho este hombre Dinobear soy Soy un lindo dinosaurio Y te digo algo, Nico No me has visto sin el traje No me has visto sin el traje No me has visto sin el traje Dale, sigue mirando para allá ¿Cómo están de equipo? Yo estoy... Yo tengo ya hierro para hacer armadura Yo ya tengo mis tres de hierro Le voy a hacer una espada Oh, mierda Me pegó un hostiaco Que de flipo Le voy a hacer una espada a Nico Y... Pa' que se defienda Yo no Vaya, no me lo esperaba Te tengo un regalete Sigue, sigue minando, esclavo Mientras tanto Ok Aquí te pago Mira Oh, te ha llamado esclavo Oh, una espada Y de hierro Yeah De la nada Sabe de la nada esa espada Encontré mucho hierro No, la acabé de craftear con el hierro No, rompí una piedra Rompí una piedra y sería una espada No, hombre He puesto más, he puesto más Yo te la pasé Oye, robo todo Rompí, rompí una piedra y sería una espada Mira aquí, mira aquí El tío este sigue rompiendo Y mira Mira lo que salió De la piedra Oh, se mide ella David, 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 mira, ven David, mira, ven Corre, corre, corre Aquí atrás Mira, mira Mira lo que se ha hecho este hombre aquí dentro Se ha hecho una puta casa, tío Mírale ¿Quién, quién? Yo quiero Ven, Nico Nico, tienes ahí el hierro que picamos ahorita Para hacer otra espada Pasa Ponlo para que se cocine Es puta mierda No puedo romper el afurnance Nico Bueno, yo estoy equipado con mi lava Le acabo de robar una onda de hierro Eso Y yo también La veroncete Ey Te van a banear Ya, ¿cómo están? Report Report Day Gamer Pobre tío, tío Estamos Estabas Yo he cavado como bitch Y no encuentro Nada de hierro Por Dios Pero es que es nada, coño No hay nada O sea Bardo que yo llevamos Horas de trabajo Y nada Que hay más hierro Llevo horas de trabajo Verdad, verdad Yo te pagué con una espada Sigue picando Colboy este nos robó todo Calla, calla, calla Tengo que irme que este tío Me quiere robar las cosas a mí también Señores Ask it Toma Venga, what the fuck ¿Ya se acabó el tiempo? ¿Ya salimos a pelear? Sí, hace mucho LOL Mira cómo pasa el tiempo Ven, ven Nico No me se crafteó Ven, vamos a andar Espera, encontré hierro Encontré hierro ¿Cuánto encontraste? De plaza de los ovnos Fabián, no me se crafteó Eh, como cinco Bien, bien Sirve, sirve, sirve Uh, mira Mucho Hay hierro encima de tu cabeza Ven, encontré más hierro Voy, voy para allá Voy para allá No Vamos a encontrar Tienes un cubo de lava Te he visto Mira, mira Nos encontramos ¿Qué mierda? Voy a hacer hierro Hola ¿Dónde está el hierro? Eh, voy a ponerlos Son seis de hierro que encontré Perfecto, perfecto Dejalos ahí Y Ahí están Ponlos tú Ponlos tú Ponlos tú Yo sigo trabajando Voy a trabajar Voy a trabajar Para eso te pago Voy a trabajar Voy a trabajar Vamos, vamos, chicos Tienes que trabajar Eh, necesito un palito ¿Alguien tiene? Yo tengo varios palitos Tengo, yo tengo un palote Qué cabrón Yo tengo un palote Yo tengo un palote Yo tengo un palote Pero no sé si sirva para lo que lo necesitas No, no te vas a No, con money Me empacho Lol 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 En fin Están locos Están locos Todos locos Están locos Sería interesante WTF Quedamos 13 jugadores todavía Vamos ¿Dónde están todos? ¿Están arriba? O abajo Creo que Tengo armadura abajo Nico lo tengo trabajando Tengo un minero chileno y un minero colombiano Tengo más hierro ¿Y mi minero chileno que se hizo? Puse hierro ¿Y mi minero chileno que se hizo? Tengo cuatro Tengo cuatro Bueno, ponlos acá y cocínalos Uf, ya Espera, voy Tráelos, tráelos Ya tenemos Arriba hay hierro Estoy trabajando Estoy trabajando Estoy trabajando Dale, dale Tú trabajas Mierda, me pegué una hostia Me cago en Te tengo hecho un casquete Muy bello No es difícil Hacer salir de aquí Lo que no sé Es donde coño Estás What the fuck ¿Dónde estás? Estoy excavándose En el infinito más allá, amigo David, me dejas ¡Oh, por Dios! ¿Cómo llegaste hasta allá? No sé, estoy haciendo esto Porque necesito ¿What the fuck? Ustedes miran la mina Que hizo mi minero chileno Bardo Ya miran, señores Qué calidad, por Dios Es toda una calidad de mina Eh, ya están luchando afuera No importa Da lo mismo Yo tengo mi mina Sí Mi mina es lo más importante En este momento Sí Las minas Aguante la mina, loco Aguante la mina Aguante, aguante Venga, ¿sabes? Creo, Nico, creo que hay un pequeño problema Si sigues picando De esa forma aleatoria Te vas a perder Rompí No, no, no No voy a perder Me tengo efecto mínima Oh, está bajando, está bajando Está bajando Eh, vale, perdón Venga El equipo rojo Hay uno del equipo rojo Te tengo un regalete Por trabajar Por tu esfuerzo Y por tu mérito Ven, te tengo un Toma Pero déjame, déjame poner La Voy a poner carbón de verdad Espérate, voy a poner un carbón de verdad Y voy a poner Que eso no es carbón Pero que nadie te... Estoy muriendo de hambre Póntelo, póntelo Oh, casco A ver A ver Que pro te ves Oh, que pro Es como un condón Pero para la cabeza Sí Listo Muy bien, campeón Creo que... Aunque espera La cabeza igual se puede tomar por ambos lados Oh, no importa No Yo tengo... A ver A ver, chicos ¿Dónde están? De tanto trabajo y esfuerzo ¿Qué hacen allá abajo? Suban No, espera, espera Aguanta Aguarda Tenemos salvo Tenemos nuestra propia orgía gay aquí Sí Podidos mineros de los cojones Me voy a hacer un casquete también Me voy a hacer mi casco Sí, tengo un casco O sea, tengo doble casco Fuera de mi pijama verde de dinosaurio tengo otro Muy bien Pues sigue trabajando Dale, trabajando Sigue trabajando Que todavía quedamos 11 jugadores Háganle, háganle Sigan trabajando Sigue trabajando, muchacho Era gilipollas el tío este Encontré más Sí Voy para allá No seas pilotudo Mierda con el hijo de puta Oh, qué bien, qué bien Dale, mina, mina Yo pregunto ¿Sos retrasado mental O te vio mamantar tu papa? ¡No, no soy retrasado! Bueno, aquí está mi primito Saluda, compadre Hola Eso, oh, qué bien Dame, ponlo a trabajar Al tiro en la mina Listo Tienes que trabajar en la mina ¿Estás de acuerdo? Hay que explotarlo Sí Muy bien, listo Ya lo tengo a explotar Te paso tu pico Y comienzas, ¿vale? ¿De acuerdo? Sí Sí, señor Sí, señor Eso, así me gusta Muy bien, campeón No quieres maní Dame maní Adiós Me da maní Este minero sí es eficiente Vamos a morir todos Me trajo de comer Y fuera de eso Ya empecé a trabajar ¿Cómo bajaron para allá? Bajaron No lo sé Pero somos unos campeones Estamos de mi estima Al debo David, lo siento Yo pensé que eras mi amigo No me hables Toma, un regalo Toma, un regalo David, toma, un regalo Un regalo, por favor No, no quiero nada tú Solo cojo Toma, toma Te quiero Nico, te tengo unos pantaloncillos No, yo no te quiero Después de tu harto trabajo Unos zapatillos Tranquilo, maestro Ya voy, maestro Muy bien Qué tontos Se mata al guiri Toma Quedan tres jugadores Nada más, vos fuera Quedan tres jugadores Nada más Vean Del equipo rojo estamos todos Estamos todos Vamos a salir ahora Encontré más iron Encontré más iron Creo que ya encontré Un fetiche de bardo El millonario El iron Pero sé, parecemos retrasados Acá Voy a meter a bardo en mi serie Vamos a ganar por hacer nada Vamos Voy a poner todo el iron que tengo ya Dale, dale Y mira los zapaticos que te di Para que te los pongas Zapatos Póntelos Un segundo Déjame poner Dejar haciendo Todo lo demás que encontré Dale Me veis para arriba Me da igual lo que digáis No te hace gracia David No soy gracioso No te hace gracia David No Sí David Perdóname David Por favor David Ah ya listo Si Por eso un moquito Diez Diez Te voy a armar una pechera Y... Y what the fuck Dale Choque de espaditas Eso suena muy gatorade Quitemos más bien Ingenio Crafter Comprate Minecraft ¿Cuál? Que tengo Minecraft ¿Te llamas Ingenio Crafter? A mí no me jodas El problema Oh oh Vengan yo no había pensado En el hambre Coño Nico ¿Cuánto de hambre tienes? Nada O sea ¿Cuánto se te ha bajado de hambre? Nada Los verdaderos hombres no les da hambre Oh por Dios Contrate al mejor minero del mundo Mamá David ¿Listo? ¿Ya estás preparado? Estoy ahogando por culpa de las gilipollas Sí Sí Vamos para afuera Tranquilo Paciencia Paciencia Ya casi salimos Estamos esperando a que salga todo el viernes Como cuesta salir de aquí dentro Madre mía Y nos vamos señores Nos vamos para arriba Van a ver que OP vamos a salir Van a decir Estos muchachos son muy OP Hola Es aquí la fiesta ¿Qué es la fiesta gay? Oh oh Mira Mira ¿Este es donde salió? ¿Qué es la fiesta gay? ¿Es aquí la fiesta gay? Ahí sí Amigo Amigo que tiene en la mano Con vía Con vía carnecita Me engañan Yo solo tengo una Dame carne Maldición ¿Y por qué hay algo? ¡DAMI! ¡DAMI! ¡DANIÉL! ¡Inundado! Puta arena de mierda ¡Nuestro mundo! No ¿Qué hice? ¿Qué hice? ¿Qué hice de algo? Llegaron a trollearnos la vida Por Dios ¡Me robaron el hierro! ¡Me robaron el hierro! ¡Hijo de...! ¡Aaah! ¡No! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me he muerto! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Me voy de aquí! ¡Me voy de aquí! ¡Me engañaron todo! ¡Nico ven! Ven, ven, ven! Ven, ven, sigue Ven, ven, sigue Ven, ven, sigue Por aquí está la salida Por aquí está la salida Puta mierda para salir de esa mierda Y mira, tengo una cosa con lava Lo que tienes para abajo, adentro ¡La puta madre que quiero salir! ¿Te tienes? No, nada, nada Mentira, mentira Vámonos, vámonos Corre, corre, corre Vámonos ¡Gavid, eres un cabrón! Yo debo recordar ¿Yo qué hice? Debo recordar mi salida Dale, dale ¡Mira! ¡ÍTEMS! ¡Isandu! ¿What the fuck? ¡Me oye! ¡Se brudó! ¿Cómo se murió hasta acá? ¿Cómo hizo? ¿Cómo hizo para morirse? ¡Me oye! ¿What the fuck? ¿Me oye se subí por acá en serio? ¡Señores! ¡Gracias! Tengo armadura Tengo... ¡Me caí! ¡Dame! ¡Dame algo! ¡Dame algo! Hay unas botas Guantes Una paga ¡Dame algo! ¡Dame algo! Yo te exploté durante muchas horas ¡Dame! Tienes que darme algo ¡Mírame! ¡Gracias, Mardo! Por toda la cosa ¡Dame! ¡Hijude! ¡Gracias! Lo odio, por Dios ¿Quién tiene madera para un fucking crafting? Esperen, voy a volver por un cubo helado Es lo más importante en el universo ¡Oh! Chicos, ya voy a hacer Se muere celdu Se muere celdu y lo celebráis ¡Venga, venga, venga! Están viniendo, están viniendo ¡Vienen los del equipo amarillo! ¡Se acercan! ¿Dónde? ¡Se acercan! ¡Venga, ayúden! ¡Venga, ayúden! ¡Venga, ayúden! Amigo ¡Vamos, venga, suban! ¡Me cago en la puta madre! ¡Suban, suban y ayuden! ¿Dónde? ¿Dónde estás? ¿Pasa que te desapareces? Pues es que estoy arriba, coño Ustedes no ni siquiera han subido ¡Ya llegué! ¡Oh, luz! ¡Luz! Después de explotar a Bardock por horas ¡Ya! ¡Sí! ¡Luz! ¡Vamos! ¡Vamos a matar gente! ¡Si salen rap, luz! ¡Viva la luz! ¡Viva la luz! ¡Si salen rap, Dios! ¡Es que parecemos retrasados! ¡Escupándonos tanto cuando no hay ni mierda de gente acá! ¡Ay, ay! ¡Ah, ese es David! ¡Madre mierda, yo qué susto! ¡Oh! ¡He renacido! ¡Es la vida! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Ah, sí! ¡Coyo, te estoy diciendo que me esperes! ¡Ah, no es Kirby! Que hay una mesa de encantamientos ahí a lo lejos, ¿eh? ¡Venga, necesito que me parás para... ¡Me faltan unos po... ¡Fucking pantalones! ¡Hay comida! ¡Dónde hay comida! ¡Una oveja! ¡Oveja! ¡No dan comida! ¡Pero yo tengo carne y tengo horno! ¡Las ovejas no dan comida! ¡Vieron que yo soy precavido! ¡Dame comida! ¡Ya te doy comida, campeón! ¡Ven! ¡No dan comida, joven! ¡Me voy a comer esta lana! ¡No! ¡Nom, nom, nom! ¿Pink tiene comida? ¡Es tu comida de verdad! ¡Venga, ¿dónde está toda la gente, por Dios? ¡Bardock! ¡Bardock, acá! ¡Comida! ¡Yo necesito comida! ¡No! ¡No te la comas! ¡No! ¡No! ¡No, David! ¡No! ¡No! ¡Y además es baby el cerdo! ¡No, no! ¡La voy a cocinar y que la agarre primero! ¡El que tenga más hambre! Yo tengo bastante comida, así que... Que la necesite más... ¡Boludo! ¡Corran! ¡Qué híjiste! ¡No! ¡Corran! ¡No, Nico! ¡Me pusieron lava! ¡Me mataron en la lava! ¡Qué híjiste! ¡No! ¡David estaba trabajando con ellos! ¡No! ¡No alegro yo! ¡David estaba trabajando con ellos! ¡Estoy seguro! ¡Qué diablos! ¡Ayúdenme! ¡Ayúdame! ¡Tienes espada de diamante! ¡What the fuck! ¡Hijo de puta! ¡Le maté a uno! ¡Mate a uno! ¡What the fuck! ¡Corre Nacho! ¡Corre Nacho! ¡Hostia puta! ¡Joder! ¡Todo culpa de ti hago! Mi minero... Mi minero... Fue un honor trabajar contigo... Les quiero contar algo... Yo creo que David estuvo trabajando con la otra gente y dijo... ¡No! ¡Miren! ¡Vengan a comer esta carne! Y por internet... ¡Nos engañó! ¡Están mirando la comida! Y no... ¡Nos mataron! ¡Tienes espada de diamante! ¡Ataquen! ¡What the fuck! ¡Ya acabó! ¿Quién ganó? ¡Tienes espada de diamante! ¡Fue eliminado! ¡Ganamos! ¡Ah no! ¡Team Yellow! ¡What the fuck! ¡Ganó el amarillo campero! Bueno señores... Vengan aquí al centro para despedir el video... ¡Qué patético! ¿Cuántos minutos? 40 minutos de la mina para morir en 2 minutos afuera... ¡Vengan! ¡Vengan para acá! ¡Despíanse señores! ¡Vengan para acá! ¡Vengan! ¿Dónde estáis? ¡Estamos en la mitad del TNT! ¡Vengan para acá! En Minecraft es un poquito como decir... ¿Cómo te voy a explicar? ¡Vengan para acá! ¡Listo señores! ¡Despíanse! ¡Escuchen el sonido de mi voz! ¡Ay Dios mío David! ¡Señores! ¡Algo que quieren decir! Antes de que se acabe esto... Mi minero campeón... ¡Despídete de los muchachos! ¡Adiós muchachos! ¡Cuídense! ¡Gracias a todos por su participación! Y espero que les haya gustado mi minería... ¡100% chilena! ¡Gracias! ¡Listo! ¡Y señores! ¡Despíanse! ¡La liga de youtubers! ¡Señores! ¡Despíanse campeones! ¡Despídete de los muchachos! ¡Adiós muchachos! ¡Ya saben! ¡No era el favorito su pista de A&M! ¡Esta partida fue épica! ¡Perdieron culpa de Thiago! ¡Mentira! ¡Por la culpa este desgraciado! ¡Decino que les doy comida! ¡Me echa la culpa! ¡No, no, no! ¡Me la va a comer! ¡Amigos! ¡Agradecerle por Tani! ¡Oh, Dios! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Chao! ¡Celdu! ¿Dónde está Celdu? ¡Celdu! ¡Celdu! ¿Ya está? ¡Siguiente partida! ¡Vamos! ¡Chao!